Hola Virginia, ¿cómo estás? Bien Habías desaparecido por mucho tiempo Hasta rayitos te salieron de colores Página 171 Consideremos primero la proposición abierta 2X más Y igual a 3 ¿De dónde sacaste eso? ¿Y por qué es proposición abierta? Porque tenemos que tener un conjunto de reemplazamiento, un conjunto de solución Porque llegamos a una sustitución Acuérdate, los que no sepan ese tipo de términos tienen que revisar los videos de teoría de conjuntos 2X más Y igual a 3 Ya que convenimos no escribirlo Para que no lo vamos a decir Recuerde que el conjunto de reemplazamiento son los números reales Es decir, que las variables XY representan números reales Que no sepan los que son los números reales Revisen los videos también Pueden revisar los videos de Mario Donde se explican las matemáticas generales Si le asignamos a X un valor Para que la proposición sea verdadera Y tiene que tener cierto valor O sea, la dinámica dentro de una proposición Que es un planteamiento de suma resta Algún tipo de ecuación La dinámica es que lo hace llegar a una cantidad final Fíjate que hoy, durante la mañana Virginia Aquí en el instituto En los alumnos regulares de la mañana Uno se paró y con la coordinadora de trabajo social Le hacía el juego Oiga, suma, piensa un número Súmele esto, réstele esto Multiplíquelo por esto Dividale esto Y vuelve a restar el número original Y me dice, magia Le digo, no, son los postulados de campo Lo que pasa es que sumaste y restaste La propiedad distributiva La propiedad conmutativa Y le matas el chiste Pues es que es eso O sea, si sumas y restas dentro de la ecuación Va a haber un número que al final va a resultar Aquí siempre va a resultar 3 Como en el chiste siempre resulta cierto número El número que resulta es 5 Claro, no importa cuál le sumes Porque luego se lo restas Siempre termina en 5 Ya sabías que terminaba en 5 Aquí lo mismo pasa Si le asignamos a x1 El valor de y, dice el libro Va a ser 1 Porque esa es la dinámica Dentro de mi proposición En otra proposición El valor sería distinto Ya cambia la lectura No sé si te fijas Esta es una proposición abierta Tenemos que tener un conjunto de reemplazamientos El conjunto de reemplazamientos Nos va a dar Este Que x y y Varen lo mismo Pero en esta proposición Se cumple ¿Sí? Y entonces nosotros Cuando apliquemos Nos va a dar un par ordenado Va a pasar lo mismo una y otra vez Que es lo que te enseñan acá Lo que te están enseñando Virginia Es que Llegas a la conclusión De un par ordenado ¿A qué te refieres con un par ordenado? ¿Que sea uno de Este consecutivo? No Eso es lo que pensé Que ibas a decir Cada vez que Virginia Se prepara para su grabación Dice No sé qué es esto Digo Eso es lo divertido Para que yo le pregunte Y se equivoque ¿Sí? Y yo pueda enseñar La respuesta correcta ¿Sí? En este momento Suena el teléfono Del salón de aquí al lado ¿Sí? Para todos aquellos Que quieran llamar 99 99 38 11 89 ¿Sí? Si quieren llamar Para saludar aquí A todos los que hacemos videos Dice Ahora Le vamos a asignar otro valor Lo que te están mostrando Es que al final de cuentas Hay un par ordenado Pero un par ordenado Es Lo que veíamos en el video anterior Las coordenadas ¿Te acuerdas? Por eso son coordenadas ¿Sí? Tú ¿Te vistes coordinado? ¿Te vistes con ropa coordinada? O sea Que te haga juego ¿Sí? Voltea a ver a su asesor de imagen Que se encuentra aquí presente Y le muestra No les puedo mostrar La asesor de imagen Pero le está haciendo señales Le están mostrando su playera Su pantalón Para decir que sí Y dice que Le hace así Como que ¡Ay! Le queda bien así Le queda bien Dice Sí Te vistes coordinada Porque las coordenadas Son aquella cosa Son aquella cosa Que va con la otra Y X se tiene que coordinar con Y Por eso es un par ordenado Porque están Permiten Una relación En la En el Se me olvidó el nombre No es Plano cartesiano ¿Sí? En el plano cartesiano Entonces Ese plano cartesiano Con los cuatro Cuadrantes Lo tenemos que generar siempre Por eso siempre hay que tener Una X y una Y Y siempre salen De la proposición abierta ¿Le vas captando Todo este chorro? ¿Qué captas? Nada Primero Tiene que haber Una dinámica interna O sea que No importa que número pongas Te tiene que dar Al final de cuentas Igual a 3 ¿Sale? Y aquí ya te soplaron Que Si X vale 1 Y tiene que valer 1 Porque si no No vas a obtener El resultado de 3 ¿Se le captas? Tiene que dar 3 Porque esa es la dinámica interna ¿Ok? Puedes decir el chiste ese Que me hacían en la mañana De cuántos años Cuántos cumples Y todo lo demás Y te ponen un ejemplo Para que compruebes Que siempre da 3 ¿Sí? Y que si X vale 1 Y vale 1 Y que si X vale 3 Y se acá ¿Cuánto valdrá Y? Ya se ve ahí el valor Aquí en este caso Y valdrá Menos 3 ¿Para qué? Para que te dé 3 Lo que haces Lo que haces es Multiplicar 2 Por X En el original Ves de arriba Acércate con tu Lumón rojo Allá Y circula X En rojo Ya te dieron el valor de X Y ponle una flechita Y lo que valga X Es lo mismo Que va a valer Y Ambos van a valer Lo mismo En la dinámica interna De la proposición abierta ¿Y qué valor le pusimos aquí abajo A X? X 3 No Estoy enfocando el 3 Que está entre paréntesis Ese es el valor de X ¿Estás de acuerdo? Ajá Bueno Estoy diciendo X ¿Y cuál sería el valor de Y? Menos 3 No Dentro de la ecuación Tiene que valer Tiene que valer 3 Fíjate Aquí está Y es igual a 3 Menos Ya al final se va a convertir En menos 3 Vamos a ver el ejercicio ¿Sí? Aquí tienes este 3 ¿Ok? ¿Qué es tu resultado? Y es igual a 3 Menos El doble valor de X ¿Por qué? Pues como acá está Positivo Al pasarlo ¿Quién está positivo? Esta Todo eso ¿Y pasa allá? Negativo Negativo Por lo tanto Este 3 Que valía la Y Lo vale Siempre y cuando Le restemos Dos veces El valor de X Que esa es la correlación La funcionalidad Dentro de la proposición ¿Me captas? Al hacer este ejercicio ¿Cuánto obtenemos de valor? 3 3 negativo ¿Por qué? ¿Por qué? Acá me da 6 negativo Y 3 menos ¿Qué se dice? 3 menos 6 De hecho se dice 3 más menos 6 Eso es lo correcto ¿No te tenga menos? Sí Son sumas ¿Sí? Son sumas De positivos y negativos ¿Sí? Entonces Y igual a 3 Más menos 6 No Sí, claro En la dinámica Sí Ya todavía lo estás haciendo Y igual a 3 Menos 2 Por 3 Menos 6 3 Menos 6 Menos 3 ¿Vale? Y entonces Este sería el par ordenado La X Que valía originalmente 3 Y La Y Que vale Menos 3 ¿Qué hubiera pasado Si en lugar de poner 3 Ponías el 1 original? A ver Borra ese 3 Este Ajá Y pon 1 No Ese 3 No lo puedes cambiar El que cambiaste el 1 Lo tienes que dejar como No Ese Se tiene que dar igual Pero no lo puedes poner en rojo Porque no lo estamos cambiando Tiene que ser 3 3 3 Menos 2 Por 1 ¿Cuánto da eso? 3 Más menos 2 Más menos 2 ¿Cuánto da? Ahora si cambias a Y A Y de abajo Y entonces El par ordenado ¿Cómo quedaría? Como lo tenías arriba Ya no lo pongas Lo estoy enfocando 1 1 Por eso decían que vale 1 1 Pero es que no es que valga 1 1 Sino que dentro de esta ecuación Hay una cierta correlación Que tienes que despejar Y entonces Lo que te aporta al final Son los valores De unas coordenadas ¿Sí? ¿Tuviste encuentros cercanos Del tercer tipo? Bueno En esa película Este Hay una más moderna No tan moderna Pero más moderna Donde sale Jodie Foster Donde también hacen lo mismo Les dan Los alienígenas Les dan coordenadas Para ver De contacto Así se llama contacto Mira Mira Si Si vio la película Bueno Les dan las coordenadas ¿Y qué hacen con las coordenadas? Ahí ponen su campamento Para ir a recibir a los marcianos Creo que también lo hacen De marcianos al ataque Y es parte de las películas americanas De que Les dan Te avisan los marcianos Donde va a ser Como dicen en este En francés El rendezvous O sea El lugar de la reunión O sea Donde va a ser la party ¿Sí? Y ahí luego Te Te chamuscan Con sus Pistolas de las Pero Estas son coordenadas O sea Cada una de ellas Va a generar un puntito Ese par ordenado Va a generar Un puntito Como esto es una función Si le vamos aplicando Los números reales Uno por uno Nos va a salir una gráfica Que eso es lo importante Solo te están enseñando De que dentro de esta relación De la proposición abierta Allá arriba Se va respetando Y van saliendo Pares ordenados Hasta que tengas Tu recta completa ¿Sí? Eso es lo que nos están Enfatizando Vamos a ver A los Pares ordenados Que así se obtienen Les llamamos Soluciones De la ecuación Diga si los siguientes Pares son o no Soluciones de la ecuación Anterior Y entonces Lo que tendrías que hacer Es aplicar Uno de los números Por ejemplo Que x valga 2 Y que y valga menos 1 Que x valga 5 Y que y valga menos 7 Que x valga menos 2 Y que y valga 7 Que x valga 7 Y que y valga menos 2 Entonces tienes que aplicárselos Tú decides cuál aplicar ¿Cuál aplicarías? ¿Las x o las y? ¿Cuál quieres? ¿Cuál te gusta? X ¿Cómo lo aplicarías? Esta Ajá Eso es Porque ahí lo que te piden Bueno uno de los dos Tienes que aplicar Para ver si es cierta La relación Si en verdad Son pares ordenados Ah exacto Tendrías que sustituirlo En tu fórmula Uno por uno Muy mono Y sustituir Y la y que le pongo este No, no, no No le pones ningún valor Quieres ver si al final Del proceso Te da eso Lo que quieres ver Si en verdad Son pares ordenados 2 por 2 Más y Igual a menos 3 Ahí te faltó El 2 más y 2 por 2 más y 2 por 2 Ahí Ahí Sí Se baja la y Sí Y 3 Y Y Y Bien 2 por 2 más y Igual a menos Igual a 3 Y luego entonces sería Y igual a 3 Menos Menos 2 por 2 Y sacas el resultado Resultado final Te da Tu par ordenado Salió que Menos 4 Menos 1 ¿No? El resultado final Sería menos 1 Porque 2 Negativo por 2 Es menos 4 3 menos 4 Sería 2 Abajito en el 3 3 Abajito Abajito 3 3 3 3 Ahí claro ¿Cuál era el valor Que habías Que habías Que estás tapando ahí ¿Dónde estás parada? 2 2 y el otro era 1 Negativo ¿Y qué obtuviste aquí? 2 y menos 1 Por lo tanto Este par que te pusieron Que me estás tapando con tu mano Es Un par O ordenado ¿Sí? El par es real Así tienes que ir resolviendo Todos estos ¿Le captaste eso, Virginia? ¿Qué hay que hacer? Tomas X O tomas Y Y les vuelves a aplicar la ecuación Para ver si te dan Si sí te dan Es que estaban correctos Como hice el primero Si no te dan Es que estaban ¿Le captaste? No mucho ¿A qué no lo captas? A ver 2X Es 2 por 2 Ah, pero del otro lado Y igual a 3 Menos 2 por 2 Tú lo hiciste Menos 4 Menos 4 ¿Te queda 1? Te queda Te queda menos 1 Ah, ok, ya Ya, ¿le captaste? Es que no terminaste De hacer la aritmética Tu cerebro no terminó La aritmética ¿Sale? Por eso no estaba seguro Aquí están los que lo estaban viendo Si estaban ya listos Los 3 primeros pares Son de solución De la ecuación No te voy a grabar esto Para que lo tengan que hacer De tarea ¿Sale? Muy bien Felicidades Has aprendido algo nuevo El día de hoy ¿Para qué sirven esas ecuaciones? ¿Para encontrar? Petróleo ¿No? No ¿Oro? No ¿Tus llaves perdidas de tu carro? Para soluciones de la ecuación Para... No, no ¿Las soluciones de la ecuación ¿Para qué sirven? ¿Para encontrar? Estoy soplándole a los demás la respuesta Y tampoco el público de Virginia Sabe la respuesta Para encontrar pares ordenados Para encontrar pares ordenados Que te sirvan Para hacer gráficas ¿Sale? Muy bien Cuando consiga yo uno que encuentre oro Te lo paso ¿Sale? ¿Sale? Bye